¿Todo es mentira? Claro, porque dice que la única novia oficial que él presentó fue Alicia. O sea, ya te tiró... Claro, me imagino. Sí, o sea que fue ella que no tuvo otra novia oficial. Y aparte, en un momento dice que no fue amor tampoco. Claro. Claro, tampoco. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, él me decía que con la madre de las hijas nunca había sentido nada. Así que entonces es algo que continuamente dice. Pero, a ver, Cari, vamos a poner en blanco... Sí, obvio. Yo no tengo problema. Vamos a poner en blanco sobre enero por esto. A ver, la relación con Alicia Barbasola supuestamente empieza en octubre, empieza por mensajes y mucho tiempo después ellos concretan. Para esas fechas, ustedes con Andrés, ¿estaban saliendo, estaban de novios, eran amigóvios, tenían sexo? Novios no, teníamos sexo. Sí, ¿por qué hay que decir como si fuera algo hoy del otro mundo? ¿Por qué no lo dice? ¿Eso cuándo fue? ¿En qué fecha? Nos vimos desde... A partir de octubre. Nosotros no sé... Nos... ¿Puedo...? Sí, 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 te escuchamos. A partir de cuándo... Nosotros nos empezamos a ver el... En diciembre del 2021. ¿Hasta un año? ¿Hasta? Claro. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 11 de diciembre. Del 2022. Ah, casi un año. Claro. Sí, de ahora. ¿Y cuándo empezó con Alicia? Si yo hubiese querido cámara con... ¿Cuándo habría empezado con Alicia? Como dice la chica que sale con él. ¿Sabés vos cuándo empezó con Alicia? Yo no tengo ni idea. No, eso me lo dijo Alicia a mí. No tengo ni idea. Ni idea. Que en octubre empiezan a charlar porque ella tiene una pérdida familiar y él se contacta por Instagram, empiezan a charlar y que a partir de octubre de este año empiezan una relación que tiempo después empieza a... ¿Para él le escribe por Instagram porque ella perdió a alguien? Te explico. Ellos habían hecho una serie juntos. Habían participado de una serie que protagonizaba a Patricia Sosa con Rolly Serrano. Habían tenido una participación y se conocieron y se empezaron a seguir en Instagram. Fueron compañeros de trabajo. Claro, pero no eran amigos ni hablaban. Nada. Se empezaron a seguir. Cuando ella hace este posteo en octubre porque pierde a su hermano y hace un posteo muy sentido, él se comunica emocionado por eso, empiezan a charlar, le dan las condolencias y ahí empieza una charla. Esto fue en octubre, pero ya venía, hacía casi, no sé, un año con Karina entonces. Y claro. ¿Él te hizo algún comentario, Kari, en algún momento? Totalmente. Que estaba también como empezando... Jamás. No sabía... Ahora, Kari, nos conocemos hace mucho tiempo. Yo siempre te defiendo porque siento que hay un destrato. Desde algún lugar hacia tu persona. Siempre intentaste que él viera a las hijas. Trabajaron juntos. Y siempre como a un costadito. Karinara, relegada. ¿Por qué es esto? ¿Por qué sentís que pasa esto? La verdad, nunca lo supe. Sí, sé que siempre me trataron de todo. No quiero reproducir las palabras porque es muy feo. Pero sí, la pasé muy mal. Muy mal. ¿Te discriminaban? Así que nada. Sí, siempre fue un destrato. Obvio. ¿Y por qué? Claro. ¿Qué te hacían? Porque cantaba cumbia, porque era gorda, porque era negra, porque era villera. Qué sé yo, no sé, mil cosas. Pero ¿quiénes te decían eso? ¿Andrés o la familia? Las hijas. Yo lo vi en los mensajes que él mismo me decía. Pero igual él se enojaba con esa situación en su momento. Eso es lo que te iba a decir porque Andrés... Me defendía, me defendía. No, los leía delante mío y a mí eso me partía al alma. Es un horror. Sí, sí, sí. Bueno, pero era honesto con ella. No lo hacía de malo. Yo lo sé. No, no, obvio. Decía que no podía creer. Te lo contaba como diciendo no podía creer lo que decían de vos. Claro. Tal vez, no sé si no lo podía creer, pero sí como enojado. ¿Cómo puede ser que me diga esto, que me diga lo otro? Pero bueno, fueron varios problemas que hubo ahí en el medio. ¿Qué sentiste ayer? Porque él hace referencia en esta charla, cuenta la presentación en Sociedad y lo bien que se llevaba con Barbasola, Nora, que la verdad sabemos que tu relación con Nora no era buena ni con las chicas. Y también cuando empiezas a hablar de las fechas, porque esto lo digo porque lo dijiste vos, ¿no, Cari? Que lo contaste acá en Intrusos. ¿Ustedes tuvieron sexo en el último...? Sí, sí. Ustedes tuvieron sexo en el último tiempo. Con Andrés, ocasional, y ellos ya estaban juntos. Sí, amigos. Bueno, amigos, amigos con derechos. ¿Y yo qué tengo que ver ahí? Pero te dijo algo él, amigos con derechos. Habló de Alicia. ¿Y él te decía estoy con una persona más allá que tengo sexo con vos? No, Marcos, jamás, jamás, jamás. Él me llamaba a mí para salir mil veces, y yo a veces no quería salir. Voy a ser sincera, tengo todo escrito. Cari, ¿y vos no sentías que él cambia? Viste que los hombres cuando están así jugando a dos puntas, en general le cambian un poco su energía. Vos decís, estás pensando en otra cosa. Vos lo veías siempre potente, Andresito. Claro, pero vos... Antorcha, Antorcha, lo veías. Antorcha. La pila, estaba con toda la tele. Ah, mirá vos. Claro, pero Cari, vos te enteraste de que él estaba conociendo a alguien más, justamente acá, en vivo, en el móvil, cuando estábamos hablando con él, y él aparece y dice, no, esto no es una relación, yo estoy conociendo a alguien. Eso lo dijo él al aire acá. Bueno, te cuento, lo que pasó fue así, una chica, Silvana García, que es una periodista que es un amor, me mandó la foto y me dijo el nombre y la googleé a la chica, porque no sabía quién era, y vi que era la novia, la ex de Santiago Valls. Ah, claro. En contraste eso. Se la había relacionado en su momento con Santiago, después se desmintió, se dijo que era prensa, pero... Es lo primero. Ahora, Cari, ¿por qué volviste? Yo entiendo que es sexo y te debes, la debes pasar bien con Andrés. O es piel, quizás es piel. Claro, piel, química. Digo, después de lo mal que la pasaste con las chicas que no te aceptaban, digo, ¿por qué decidís volver? Con todo el sacrificio, me acuerdo que hiciste, cuando salías a cantar cumbia. Bueno, está enamorada. Es verdad. Cari, no, no, no fue así. No es que yo volví. Sí, éramos amigos y pasaba lo que pasaba porque estábamos juntos. Sí, pero perdón, Cari, para mí. Pero nada más, yo me venía para mi casa y nos vemos. Pero algo te pasa vos, porque si no, digamos, vos te enojás, ¿por qué? Porque estabas ilusionada. Un poco como lo que le pasó recién a Grace. No. Estabas ilusionada por algo. No, no. ¿Sabés por qué me enojo? Porque como que nunca tuvo a nadie, como que nunca quiso a nadie. Conmigo también se iba a comprometer un 14 de febrero, conmigo también, tenía planes de vivir juntos conmigo también. Y también iban a tener un hijo, me acuerdo, como quiere tener un varoncito con Barbasola. Sí, eso fue como algo muy raro. Lo mismo, le dije antes con un Matías Salé, ¿te acordás? Le compraba todas las mismas el collar, el collar de los hitos. Lo mismo, no, yo pensé. Y Carina, si vos pudieras... Yo pensé que era como lo de Matías Salé, viste, que manda todo en enlace. Sí, pero Carina, si vos pudieras hablar o juntarte a charlar con Alicia, porque en definitiva Alicia no tiene nada que ver con esta voz, el que estaría engañando a las dos es él. ¿Qué le dirías? Salí de ahí, amiga. La verdad no me sale nada a ella. Salí de ahí, maravilla. Pero no te termina, a ver, lo conoces a Andrés, lo queremos, sabemos que es así como un chanta querible, bien lo digo, ¿no? Un tipo que le gustan las mujeres, divertirse. Pero ella lo quiere, yo siento que Cari lo quiere.